Hola mis hermosas, ¿cómo están? Mi Padre Eterno me le bendiga. Estoy aquí saludándoles una vez más, esperando se encuentren bien. Y yo aquí ni el sabadito me libo, ando trabajando. Don Alfredo me explota. ¿Estás trabajando? Sí. Aquí ando trabajando, muchachas. Dice que él no me explota. Yo estoy diciendo que él me explota. Entonces, aquí andamos echándole ganas a la vida. Quiero que vean un poquito de lo que yo hago. Non se ha ido a la vida, ¿estás? No. ¿Aquí no sirvió? La promoción de la vida, señor. No, 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 no. ¿Cuál es la verdad yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anda aquí mi hijo ahora. Se viene a trabajar conmigo. Pero aquí no es mucho trabajo, aquí es poquito. Esos son trabajitos que... que don Alfredo agarra por su cuenta. ¿Ah? 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 ¿ica? Lo es mucho mucho. ¿Suscríbete? 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 ¿Qué grabo? ¿Te grabó? ¿Cómo? Tiene la ronada, ¿verdad? Sí, pues. Esto es lo que hace ella, miren. Ahí nomás anda meneando la bandeja, digo la navaja Y me viene bien envuelta muchachos porque en la mañana estaba frio Ya le agarró la calor Y me estoy sudando pero no ando dando otra camisa así que Aquí le voy a poner el tay a esa esquina ¿El tay es ese? Este es el tay ¿Y no andas a la cosa a la hora de poner el tay? No, porque es poquito lo que voy a hacer Lo veo bastante si me lo pongo Yo cuando estaba en el Salvador me preguntaba ¿Pero si es tay? ¿Por qué no se pega en la tierra? Es tay pero de papel ¿Dónde está la sienda que le dije que aquí estaba cerquita para las bandejas? No me acuerdo, aquí mismo es el techo, ¿no? ¿Aquí va? Si Bueno, será una cifra Orale Una cifra Cifra Así es esto, miren muchachos y muchachas Muchachas Esto dice que a ella le gusta este trabajo pesado Dice A mi me gusta este trabajo, a mi no me gusta Trabajos de señorita Trabajos de hotel, trabajos en restaurante No me gusta, me gusta este trabajo Yo trabajé muchos años y ya en... Bueno, en hotel En hotel he trabajado En todo el tiempo que tengo aquí en Estados Unidos He trabajado como... Como nueve meses En un hotel No me gustan los trabajos de hotel Muy matados Y muy mal pagados Eso es lo bueno de este, ¿verdad? Que... Y aquí no, aquí hay días que sí tengo que madrugar mucho Por ejemplo, esta semana, toda la semana me estuve yendo a las dos de la mañana Pero... Bueno, a las dos y media A las dos me tenía que levantar A las dos y media me iba Pero vale la pena, pues Así sale el chequecito, sí Así sale el cheque Estaba haciendo diez horas diarias Me esperaba a las cuatro de la mañana a trabajar Y salía a las dos de la tarde Y andabas con tus colochos ahí tirados Así de que... Este trabajo... Se lo recomiendo a cualquier muchacha A cualquier muchacha yo le recomiendo su trabajo Porque... Este es un trabajo... Bueno, al principio lo van a sentir pesado Pero es suave, en realidad es suave Y bien pagado, pues Por ejemplo, si agarran trabajo Si trabajan por horas Si trabajando por horas Se consiguen contactos Como lo hace Alfredo Él allá se consigue contactos Así y luego Le salen trabajitos Extras como este Y uno ya sale bien ahí En la casa todos sabemos este trabajo Hasta mi hijo lo sabe Tenemos la mini empresa De finicheros De finicheros De finicheros Y así muchachas Anímense Entrenle a este trabajito Les aseguro que le sirven bien Si quieren... Ideitas Pongo la... Le pongo esto para ir Si quieren ideitas De cómo va este trabajo Yo se las doy con gusto No hay problema Aquí está el... El lodo Dice el reloj El lodo La masa La masa Te hiciste un... Un unión ahí Un aruñón Así muchachas Así ve este trabajito Es tu trabajo Así que... Con cualquiera ayuda ¿Ya te va a caer la masa? No tengo masa Ya no la puse así No Cualquiera saca de los... De apuros De los apuros De los apuros Ya no nos dejamos Pero ahí está la masilla Digo el chumbillo con el ojo Digo el chumbillo con el ojo El bote y los pavos Se llaman los pavos Esto que ando haciendo ahorita Se llama teipiar Porque anda poniendo este teipo ¿Y luego? Y luego Ya cuando esto está seco Se le pone... Se hace... Con otra navaja Que se llama diez Ya se bloquea Y después Con una doce Se le da el esquino El cuerpo Ya cuando se quede listo para pintarlo Esto lo va a hacer Anderson Porque se va a subir en un escapo Así de qué? Así dicen Así está pues Por acá Le puedo enseñar El trabajo Este es poquito Es esto Y arriba Todo esto Todo eso Que miran ahí Eso Todo eso Pero en realidad Es poquito No es... No es mucho Porque solo es arriba Allá Era muy feo la claridad Y para acá Para acá son dos baños nomás Pero como aquí le van a poner Cerámica Yo me tengo que subir a ese... A ese... Esquefo Para... Para trabajar allá arriba Pero aquí en realidad Solo se va a hacer arriba Solo arriba Estos son baños Estos son baños Estos son baños Pero como de ahí De... De donde está el hilo blanco Para abajo Para... Para abajo va a llevar este... Cerámica Entonces no necesita No necesita nada Uy aquí ya está oscuro Aquí ya no... Ya no van a ver nada ¿Cómo no anda el flash? No pero no sé Mírame Pero es igual todo Miren... Todo eso... Lo más arriba lo vamos a hacer Abajo nada Es poquito este trabajo En realidad es poquito Hoy mismo lo terminamos Por eso no me dejó pasar Si... Dice Alfredo Por eso no lo dejé pasar Dice porque este trabajo Es poquito Y... Y le van a pagar bien Por este... Oh si... Es un restaurante este Que ando trabajando aquí Que andan haciendo aquí Es un... Un restaurante Y tienen todos los... Filtros... Los filtros para el humo Miren... Un restaurante va a ser aquí Es un shopping aquí Donde estamos trabajando Pero estos son trabajitos Porque... Alfredo los agarra Pues extra ¿Verdad? Oh si... Aquí es donde va a trabajar Alfredo En ese lift Ahí es donde va a trabajar Alfredo Yo también sé manejar eso Ya aprendí Ah... Si... Así es de que aquí es donde andamos Para limpiar las vermesas Y ahí anda Don Anderson Ahí está Así muchachas Aquí andamos Bien puestas Trabajando Hola Y algo chivo Pueden creer que yo trabajando Y él ahí sentadito No, aquí no puede él No, aquí no puede él Yo apenas voy a aprender Tendré un año que he aprendido a trabajar aquí arriba Yo solo sabía hacer paredes normales Los cielos Sí, como ahí Ya Pero no se va a hacer abajo No, abajo no se va a hacer nada Solo lo que vamos a ver los cielos 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 Aquí arriba Los cielos Se cagó la masa ya Y ya está Don Wilson Ya anda batiendo No, ya le dije No tomó Tomó Dos Dos O tres Vamos a ver Uno Y este Si no se ve Tengo unos 7 grados de acá Porque de ahí no se puede ver No se mira? No Yo les quiero enseñar a Mis amigas Cómo se hace esto Mira la suena alto, mira Yo les quiero decir a mis amigas Que no hay nada imposible Y todos los cielos También hay que hacer esto Entonces un trabajo muy bueno Pesado de la rafa Muy bueno Trabajando esto Trabajando esto Trabajando esto Cuando me compre mi carro No Pero a mi no me gusta que andes con trabajo en el restaurante Es un trabajo muy pesado Es muy muy mal pagado Pero todavía no pueden trabajar aquí Le pagan el salario mínimo a uno No tiene la edad para trabajar aquí Ya saben el trabajo No tiene la edad No puede meterlo a trabajar aquí Ya casi, ya casi Ya Ya cuando te toca así No se muere Diciendo que el señor allá no se ve En el skefford Una mano en el lift ¿Alredo? Ajá Estaba en el skefford Estaba en el skefford Y yo ando en el skefford Y yo ando en el skefford Es correcto Si muchachas Anemense a trabajar gasto No cuesta Si no Bueno si viven acá Si viven aquí en Estados Unidos Si Ah si Si vengo a otro lugar lo que fue No, 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 no Si no lo ganaron bien Si no lo ganaron Si estoy grabando bien Si no lo ganaron Si no lo ganaron No es que ahí no me puedo meter Porque esta chiquito el espacio Y me cae más en la cara Que ya terminó Y que ya no Ahí está el otro Ahí está el otro Y aquí está ya Está ya está ya Agárrate lo que vamos a ver aquí Para abrirse Ahorita no queda bien Porque solo ha bloqueado Falta una mano Bueno a esto le faltan dos manos Una que se llama filichar Y la lijada Ya es para que quede ¿No le enseñamos nada? Si ¿No le enseñamos nada? ¿Vamos a hacer el cemento? Vamos a hacer como le meto Por acá ¿No si quieres que se ve al lado? Ahí estamos Ahí estamos No, pero si voy a darme de pie Ah, miren Ah, miren Aquí esto todo Todo eso ya Todo esto acá Todo acá Todo acá Todo acá Te grabo Te vas a caer Te vas a caer Miren 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 cómo está ahí abajo Y ya no va a sacar Estaba en alta Jejeje Como te ves delante Del cosito muy chiquita Jejeje ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿No te vas a sacar? ¿No? ¿Qué desmerasas? Aquí ¿Otra vez para el otro? ¿Otra vez para el otro? No, al barrio entre allá no ¿Entonces dónde vas ahora? Allá donde te empiezan la mañana Pues ahí Muchachas, hoy Don Alfredo se fue de bolsa invitándome a comer ¿Te fuiste de bolsa? ¿Qué bolsa? ¿De bolsa ropa? ¿De bolsa ropa? Me llevó un restaurante Digo, me trajo un restaurante Digo, me trajo un restaurante Que se llama ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Mi Pueblo Es un restaurante mexicano Ya se lo conseguí Así se mira todo, miren Yo creo que acaban de abrir Por eso no hay mucha gente Es yucateco Y aquí está Don Anderson Yucateco Aquí está el yucateco ¿Di dónde eres? ¿Di dónde eres? De Hidalgo Oh, de Hidalgo Soy de Hidalgo Soy de Hidalgo Sombramos muchachas Miren esta gente está empachada A ver Que montón Lo que van a comer Y a mí no me ordenaron nada Nomás ellos van a tragar Yo estoy a dieta De 10 tortillas Estoy a dieta de 10 tortillas Dale el visto bueno a mi pueblo A mi pueblo ¿Cómo se llama pues? Mi pueblo Mi pueblo 2 Está en un lugar que se llama Saberna Saberna ¿Qué llaman? Seberna 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 Me voy a disfrutar este día Unos ricos camarones Yucatecos Si están muy picosos Ahí los voy a dejar No me los voy a comer Bueno pues vamos a comer Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Verdad? Se me dio un Un bocado que comer hoy este día Buen provecho para los que estén comiendo hasta ahora Que están viendo el video Hola muchachas ¿Cómo están? Les cuento que ahora me voy a vagar Hoy no voy a trabajar Hoy no las llevo a trabajar Hoy las llevo a vagar Hoy ¿Es de la hilda? Ah es de la hilda Ya vamos a venderla Espérate que no acabo Vámonos a vagar muchachas Les voy a enseñar Le puedo enseñar Como voy No, ahorita lo puedo reparar Perdón que tapé la cámara ¿Qué les parece muchachas? Así voy, miren Bueno, debería llevar botas Pero no me gustan las botas Así voy Voy a un baby shower Con todo el glamour encima Yo no me maquillo muchachas Porque no me gusta Y también Don Alfredo no me deja No, no se crean No me gusta Así que sí voy muchachas Más o menos Con todos ahí Yo no me maquillo Porque no No me gusta Así que solo me echo Cremita Humectante en la cara Y eso es todo Y me baño, verdad Obviamente No piensan que no me baño Yo creo que no Bien, una vez al siglo Ay, ando algo blanco aquí Uy, el sol Sí muchachas Sí muchachas Tal vez les grabe un poquito allá La fiesta Es un... Es un baby shower De una sobrina De Don Alfredo Don Alfredo Para los que no lo conocen Para las que acaban de llegar Es mi esposo Es él Él es Don Alfredo Así de que Vamos El viejito Ah, sí El viejito Don Alfredo Don Alfredo El viejito Dice que va a abrir un canal en YouTube Y así le va a poner Don Alfredo El viejito Así muchachas que Ahí nos miramos al ratito, ok? Ahí se les quedó Así quedó la decoración Como es una niña La que va a tener la muchacha Esa es una diadema La muchacha es Sobrina de Alfredo Y esa es la decoración No quiero ir hasta ahí Donde están los pasteles Porque me da penita Pero se ve bonito Y allá está el grupo Digo, el DJ Ay, perdónenme Es el DJ, no el grupo Yo lo que quiero que vean Es la decoración Bien bonita